Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en Forza Horizon 5, en la estación de otoño, estación de tormentas. Vamos a realizar todos los eventos estacionales para conseguir los puntos necesarios para desbloquear el Link & Co. 02HB y el MGMG6. Vamos a ver, vamos a participar en la prueba buscando la perfección. Necesitamos un Lexus en clase A800 y el que ves en pantalla va a ser el que vamos a usar. La verdad que tiene una potencia impresionante. Configuración integral para ayudarte con la conducción. Es muy fácil de dominar. Ya quedan 30 segundos en la búsqueda del primer equipo para participar en la carrera. Vamos a ver cómo nos va. Recuerda que la intención es aplicar nuestra estrategia de los correlones. Esa es la intención. La prueba Granjas de Tapalpa. O sea que es una carrera de velocidad. Y ya sabes, la intención es frenar a los miembros del equipo rojo. Hay que frenarlos para colaborar con los miembros del equipo azul para ocupar las primeras plazas de la parrilla y conseguir la mayoría de puntos. Recuerda que estas carreras se ganan por equipos. No se ganan de forma individual. Así que mientras mejor colabores, mejor te va a ir a ti y a tus compañeros. Vamos a ver qué pasa. Uy, se quedó allí frenado el compañero y casi, casi nos complica las cosas. Bueno, mira nada más cómo aprovechamos la aceleración para despegarnos rápidamente del lote. Sin embargo, aquí tenemos a otro compañero también haciendo de las suyas. Uy, el otro se mete por dentro. Uy. Trato, trato de no impactarlo, pero no está fácil. Vamos a alcanzar a la punta. Líder, en este caso el líder es Katia y Antonia. En primer y segundo lugar, vamos. Uy. Y hago el rebase por dentro sin choques. Esa es la intención. Vamos. 26% de carrera. Lo bueno es que a pesar de que es una carrera nocturna, ¿no? Tenemos que preocuparnos por el tráfico porque no hay... Uy, 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 uy. Casi me voy de largo allí. Ten cuidado. Y también no te tienes que preocupar por cuando te salgas del asfalto porque tenemos llantas todoterreno. Eso también ayuda muchísimo con la atracción. Y estamos perdiendo, señores. Apenas tenemos 1.100 puntos y no se me está haciendo fácil alcanzar a los líderes. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Es importante, imperativo, que logre alcanzar a Katia y Antonia para frenarlas. ¿Por qué de lo contrario vamos a perder estrepitosamente? 53% del recorrido. Ay, esto se está complicando. Muy rápido. Muy rápido. Vamos. Vengan acá, vengan acá, que sí puedo. Vamos. Rebujo, 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 rebujo. Y no es suficiente. Uy, 62%. También es que los compañeros se quedaron muy atrás. No me están ayudando tampoco mucho, eh. 71% y Antonia... Uy, sigue ganando. Vamos. ¿Qué pasa? Vamos a ver si podemos hacer un milagro aquí. Uy, 1.250. Vamos. Vamos a ganar por solo 50 puntitos. Vamos que sí se puede. Vamos. Ojalá que el amigo aquí pueda mantener el temple. Pueda mantener la cordura y llegar tranquilo al final. Vamos que sí se puede, amigo. Vamos, que ahí está la meta. Sí se puede. Señores, vamos a salvar la carrera. La... Lo hemos conseguido con muy poco, eh. Con muy poco. Se dan cuenta la importancia de aplicar la estrategia de los correlones. Ahí está. 1.250 versus 1.200 del equipo rojo. Tuvimos dos abandonos. Y tenemos dos compañeros que quedaron muy atrás. Creo que ni siquiera lo intentaron. Lamentablemente. Así que, bueno. Bueno, chévere. No vamos a tener que repetir. Tenemos que ganar la segunda carrera. ¿Ok? Es importante. Si ganamos la segunda carrera, tenemos chances de superar la prueba y conseguir los 10 puntos estacionales y la recompensa. Sin tener que volverla a hacer. Ok, carrera callejera de Horizon. Ok, repetimos la estrategia. Hagamos todo lo posible por frenar a los líderes para conseguir que los compañeros puedan superar los obstáculos. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Vamos. Katia es el nuevo líder por ahora. Y está perdiendo Katia. Vamos. Afortunadamente aquí el amigo Deadlight87 sí quiere intentarlo. No quiere también, no quiere repetir como nosotros la prueba. Así que está haciendo todo lo posible por alcanzar también acá al líder. Así que vamos a ver qué pasa. Estamos ganando, señores. 1.800 puntos. Qué bueno, ¿ah? Por fin. No te vayas a saltar un poco de control, mi compañero, por favor. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Un poco de control. Un poco de control. Jajuku. No te vayas. Un poco de control. No te vayas. Vayas a saltar. Uy, ahí me burló Katia Vamos a ver Oh oh 60% del recorrido completado Y ahí consiguieron cierta ventaja Uy, señores 1500 puntos Tristan nos ha sacado una ventaja importante No creo que lo podamos alcanzar Pero afortunadamente estamos soportando Y de momento tenemos la mayoría de puntos De momento Se me escapó Tristan Qué lástima Justo en el cierre Bueno, no pasa nada Parece que aún así conseguimos la victoria Vamos a ver Si estoy en lo correcto Si 1600 puntos Perfecto No tenemos que repetir la prueba Casi Casi, casi, eh Ok, equipo Azul victoria Si nos dan el Lexus LFA Del 2010 Buen coche Sobre todo en S1 Tengo una configuración ahí guardada Por si lo quieres probar Ok Listo Ya le voy a dar la configuración de tuneo Del Lexus RCF Del 2015 Que por cierto Que vamos a necesitar El Lexus LFA Del 2010 Configurado Para poder hacer El desafío semanal Forzatón Vamos a ver Qué tenemos por allí En oferta Tenemos el Lamborghini Cian Tenemos artículos exclusivos Y la super ruleta Que siempre la compro Ok Vamos a continuar Ahora con la búsqueda Del tesoro Para eso necesitamos Un Jaguar Dice Quizás no sea Un gran tigre Más Un felino Es seguro Ponlo a derrapar Tres veces Y un premio Tendrás Lo juro Jajaja Cualquiera se baja De un tigre Ok Ok señores Ya les voy a dar La configuración Del Lexus Allí lo tienen En pantalla 160 108 683 Configuración integral Muy bueno Tiene buen desempeño Pelea bien Ahora entonces Nos vamos a buscar Nuestro Jaguar Para hacer Los derrapes Ok ya hice Una configuración Del Jaguar F-Type Coupé Que ves en pantalla Tiene todo Lo que hace falta Para poder disfrutarlo En los derrapes Se supone que Al hacer deslizamientos Al hacer drift Con este coche Se debe revelar La pista del tesoro Vamos a ver Y no sé Si necesitamos Ir a una zona De derrate Como tal Listo Desafío Completado Ok Está en el estadio Así que vamos a acercarnos Para allá Qué rápido Aquí está el dragón Y la pista Está dentro Del estadio Muy cerca Del estatua del dragón Ok Ahí está Justo en el centro 300 puntos Por satón Sí señor Fácil Está bonito Muy bonito Ay mira Lanzas Juegos artificiales Juegos artificiales Del suelo Jajaja Qué bien Se esmeran Se esmeran Mira el dragón Como se ve Qué bueno De verdad es que Se la rifan Con los escenarios Así que puedes disfrutarte Tu jaguar Justo después De buscar tu tesoro Te lo puedes disfrutar En esta pista Que está Fenomenal Bien Realmente Ni siquiera Tienes que tenerlo Configurado Para poder Conseguir la pista Del tesoro Pero Si lo quieres probar Aquí te voy a dar La configuración Configuración en pantalla Del jaguar F type Coupé 153 021 544 En clase S1 900 Es un poquito Pesado Pero no se siente mal Ok Ya tenemos el Tesoro Ahora nos vamos a hacer El desafío fotográfico Haz una foto De una de las tres Plataformas de observación Del mirador lunar En el estadio arena De derrape lunar En una de las tres Plataformas O sea Como estamos dentro Ahora ¿Cuál será en esas plataformas? Esa es la pregunta Del millón Seguro también En la parte interna Ay, hay algo Ay, hay algo Esta debe ser Una plataforma Vamos Si, sin duda Es una plataforma Perfecto Si de noche se ve bonito De día se ve espectacular Vamos a ver Listo Desafío Completado Y podemos usar también El jaguar Así que no necesariamente Necesitas el coche De la portada Del evento Y tampoco tienes Que guardar la foto Solo tienes que tomarla Y listo Ya tenemos Estos dos desafíos Y de hecho Ya tenemos también Los puntos necesarios Para desbloquear El Ioniq 6 Del 2022 Que si viste La temporada pasada Vas a ver Que no me gustó Para nada Ese coche Y tenemos también Ya los puntos Para descargar El Link & Co 02H20 Que sé si me gusta Pero vamos a dejarlo allí A la espera Mientras que completamos Los otros desafíos Ahora sí Necesitamos una configuración Del Link & Co En A800 Para superar La zona de velocidad Serpenteante Zona de velocidad Precipicio Y zona de velocidad Circunvalación Entonces me voy a ir Al garaje Para hacer una configuración Rápida Aquí tenemos El sedán asiático Vamos a hacer una configuración De esta belleza Para ver cuánto Le podemos sacar Uy 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 Se ve bien Ok Ya tengo la configuración Del Link & Co La verdad que se ve Fenomenal Vamos a ver cómo se oye Le puse un motor racing Tiene más de 1300 caballos De potencia Y ahora sí es verdad Que va a dar la talla Tiene tracción integral De serie Entonces me sorprende Creí que este coche Venía de serie Tracción delantera Así que vamos a ver Cuál va a ser el desempeño Nosotros vamos a buscar Los desafíos publicitarios El primero La zona de velocidad Serpenteante Ok Está cerca del volcán Y tenemos que superar La marca de 144,8 kilómetros Recuerda que es una zona De velocidad Quiere decir que tienes Que sostener esa marca En el transcurso Del recorrido Si te sales del asfalto Por mucho tiempo Pierdes Y tienes que volver a iniciar Así que vamos a Realizar este evento En descenso Ok En este punto Hacia abajo Para que sea más fácil Vamos a ver Cómo se desempeña Me preocupa un poco La maniobrabilidad Pero vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Ok También le puse gomas Todo terreno También para facilitar Un poco A la hora de salirte Del asfalto No tengas ningún inconveniente En poder traccionar Y se desempeña Bastante bien La verdad Fácil 167 kilómetros por hora Coche incorrecto Dice Coche incorrecto Wow Regresamos Oh Ah Porque lo llevé A clase S1 Y es clase A Entiendo Ah Ok Ahora le puse Un motor Turbo Rally Que alcanza 400 y tanto Caballos de potencia Así que Ya no es tan poderoso Vamos a regresar Al volcán Y a repetir La experiencia A ver Si con ese motor Eso era suficiente Para poder Conseguir la marca Vamos a ver Recuerda hacerlo En descenso Para que sea más fácil Tome un pulso Un impulso adicional Vamos Bien Al menos en maniobrabilidad Es fabuloso Muy fácil 154 kilómetros por hora Ahora sí Objetivo estacional Completado Perfecto Ruleta especial Ahora nos vamos A la siguiente También En clase A Zona de velocidad Circunvalación Y aquí Es un tramo Muy corto Al lado del estadio También Hay un tramo En descenso Y otro En ascenso Vamos a usar Este de acá A partir de este punto Ah, no vi la marca La marca es 140 kilómetros por hora Hay que sostener Esa marca No debería representar Ningún problema Vamos a ver Bien Te puse una transmisión De carreras Te puedes comer ahí Bastante En la zona Pero no por mucho Te sales demasiado Vas a tener muchos problemas A ver la pista El cofre del tesoro Ok, listo Vamos a ver Lo conseguimos Sí Con facilidad Definitivamente El motor turbo rally Le aplica bastante bien A pesar de que No se siente Tan poderoso Y por último Tenemos la zona De velocidad Del precipicio Aquí 177 kilómetros por hora Uy, uy, uy Ok Nuevamente Tomamos impulso A una distancia Prudente Para no tener problemas Ok Vamos a ver Estamos acercando A más de 170 kilómetros por hora Y aumentando Vamos Ahí está No tengo que preocuparme mucho Por el agarre Se pega demasiado bien Demasiado 199 kilómetros por hora Casi 200 kilómetros por hora Muy fácil Demasiado fácil Diría yo Ok Y eso que no tiene La última estación Del turbo Ok Lo único que hice Fue que liberé Que liberé un poco La brida de admisión Para darle entrada Todo el oxígeno posible Al motor Y con eso Tiene suficiente potencia Como para conseguir Ese impulso Que viste allí Por cierto Que tenemos Posibilidades de usar Este mismo coche En el campeonato estacional Última oportunidad A A ver Es que el premio Es el Link and Code Que estoy usando Sí Exactamente En clase B Necesitamos usar Una berlineta retro Pero el premio Es el coche Que estoy usando En este momento Así que si no lo tienes En el garaje De acuerdo Y quieres usarlo Para conseguir Este Obviamente Las tres marcas Sin problemas Primero haz el campeonato Consigue la victoria Allí Yo te voy a dar El coche Y la configuración Para poder superar El campeonato Sin problemas Y cuando lo hayas Conseguido Te van a dar El premio Este coche Que estoy usando En este momento Lo modificas Y haces las pruebas Publicitarias Esa es una opción De acuerdo Es lo que te sirva En cuanto a los berlinetas Tenemos Ah No Si tenemos opciones De sobra Opciones de sobra Tenemos para poder Meternos en esa carrera En ese campeonato El M3 2005 Es uno que me pica Bastante el ojo Y el M3 El 97 también Bueno Muy bien Entonces Ya superado eso Nos vamos a ir A los eventos De laboratorio No sin antes Darte la configuración Del Lincoln Coe 03 Plus Del 2021 Ahí lo tienes Configuración en pantalla 129 578 764 La verdad Que tiene una configuración Bastante razonable Buena potencia Buena estabilidad Sobre todo eso Muy buena maniobrabilidad Para superar los eventos Ok Ahora continuamos Vámonos a realizar Antes De realizar los campeonatos Vamos a hacer los eventos De laboratorio El primero Todo terreno Y limitados En clase A 800 Está aquí Vamos para allá No me voy a complicar Así que voy a usar La Jeep Trail Cat De acuerdo Porque Es sumamente fácil Tiene muy buena potencia Y así podemos ganarle A los Drivatares Rápidamente ¿Dónde estás? Aquí Trail Cat Del 2016 Lo que más me encanta Es la suspensión Es tan adaptable Tan fácil de conducir Sobre todo En los saltos Ok Si hay Drivatares Tenemos que ganarle A los drivatares Si queremos superar La prueba Parece que no hay Drivatares No Es un simple recorrido Ah ok Es la misma Prueba Pasada Lo único es que Está como destruido El mapa Uy Se acuerdan Que era así Todo como Futurístico Pues fíjense Es la misma Pero entonces Ahora destruyó Todo el mapa Y se ve todo apocalíptico Todo Todo el fin del mundo Ay 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 Definitivamente Fue buena elección La Trail Cat Porque de esa manera Podemos sobreponernos A todos estos Obstáculos Alocados Que puso el amigo Acá Uy 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 Cuidado Cuidado eh Ok 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 Vamos Con calma Con calma Debe ser que se cansó Del mapa Y dijo Lo voy a destruir Hoy Vamos 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 Literal Esto parece que hubiese pasado Por aquí Godzilla Uy Hay que ir con calma Para no Quedar atascado Ahí en los obstáculos Y son dos vueltas Ves Volvemos otra vez Al punto Porque tienen que poner Dos vueltas En un recorrido Que se puede hacer Uno solo Pero bueno No pasa nada Definitivamente Los desarrolladores Lo que quieren Es que nosotros Pasemos más tiempo En el juego Definitivamente No 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 imagínate Con el mar allí O sea que básicamente Habría que ir Como a 60 kilómetros Por hora Para que no Te vayas a estampar Con los obstáculos No pero la Jeep No tiene ningún problema Mira Mira nada más Mira nada más Con que facilidad Superamos allí Uy Hablé demasiado Vamos Ok Creo que ya Esta es mi segunda vuelta Vamos a ver Eso estuvo bien No 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 Eso es una locura Ahora si es mi segunda vuelta Ok 5 minutos 31 De inversión total En este circuito Alocado Y con eso Conseguimos el premio Que bueno Que no teníamos Brivatares Porque con la estrechez De este circuito Nos llevamos La super ruleta Especial Perfecto Continuamos Ya sabes Ya sabes que mis configuraciones Las puedes conseguir Escribiendo Romer Lorenzo En el creador Y allí vas A ver los tuneos Por si se me olvida Mostrarte algún código Allí lo tienes La configuración En clase A800 De la Jeep Trailcat 2016 700 568 550 Recuerda que esta configuración No solo sirve para superar estas pruebas Sigo también lo puedes llevar al abierto Horizon Tiene un desempeño fenomenal Muy competitiva Ok aquí si podemos usar un coche de calle Y se me pone un poco difícil elegir algo Que sea razonable Por obvias razones Me gusta muchísimo El Porsche GT3 Del 2004 Pero como lo he usado bastante También es verdad Que el 959 Del 87 Por ser tracción total Ven es un coche muy bueno Pero también tenemos El Challenge Stradale Del 2003 Que también es un coche Bastante bueno Motor central trasero Muy fácil de conducir Y tenemos Sin lugar a dudas Tenemos el Berlinetta Del 94 El F355 Listo Mi elección De verdad que es un coche Que ya le hice una configuración También integral Para ayudarte con la conducción Tiene muy buen desempeño Muy buena potencia Y aparte Es de la vieja escuela Como me gusta a mi Así que ya vas a ver Como es su desarrollo Aquí si tenemos privatares Tenemos rivales Y tenemos que ganarles Ok Imagino que serán Tres vueltas En este circuito Tenemos que usar La primera vuelta Para conocer el circuito En profundidad Y así poder Conseguir cierta ventaja Ok A ver Me está gustando lo que veo Me sale un poco Ok Nos metemos por encima Del piano Cuidado con los checkpoints Ok Aprovechamos el rebufo Estamos escalando Ya nos metemos En la quinta plaza Cuidado con los cortes Vigila mi demanda De vez en cuando Para tratar De anticipar Lo que viene Ya que no es fácil Uy Vamos Eso es Ah Está bien bonito El circuito Muy del estilo italiano Ok Ya estamos En la tercera plaza Vamos Tenemos que aprovechar El rebufo Y acercarnos Al líder Uy Se ha desprendido Bastante Vamos Y hay un corte A la izquierda Cerrado No está fácil No está fácil Aprovechamos la succión Para conseguir algo De ventaja Afortunadamente Uy Eso Listo Bien Segunda vuelta Y ya tenemos El liderazgo De la carrera Que bueno Así que la configuración Sirve Bastante bien Lo puedes aprovechar Para no tener Tanto problema Uy 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 Y Estamos a punto De llegar al final Con muy buen desempeño Muy bonito El circuito De verdad Que sí Con un estilo italiano Bastante marcado De los años 90 Se ve fenomenal Se siente bien Muy buen diseño Mejor tiempo Mejor tiempo de vuelta Un minuto 26 620 Milésimas Conseguimos la victoria Sin ningún tipo de problema Aprovecha el rebufo Eso sí Para que no se te escapen Los dribatares Y conseguimos Un artículo exclusivo Una camiseta Y seguimos Y seguimos adelante Con el otro evento De laboratorio Pero ya te voy a dar La configuración De este Berlinetta Es hermoso coche El F355 Berlinetta Del 94 Recuérdalo Ahí tienes el código En pantalla 486 259 259 Clase A800 Configuración integral No vas a tener problema En dominarlo Ahora nos vamos Al otro evento De laboratorio Que está en la isla De creaciones De Event Lab Y a partir de allí Hacemos el viaje Al circuito Vamos a ver De qué se trata Cuando están acá Generalmente Tienen la tendencia Ser un poco más complicados En el diseño No tanto en la dificultad Ok Podemos usar el Cobra Y podemos usar El Corvette Voy a usar El Corvette ZR1 Del 95 Porque es un coche Que se conduce Bastante bien Lo usé En la temporada pasada Ahí está La configuración almacenada Vamos a ver De qué se trata Si tenemos que vencer A los dribatares Supongo que sí Ok Carrera nocturna GCO Project Race 2 Dice Ok Tenemos que ganarle Los dribatares Vamos Que sí se puede Son tres vueltas También Ok Viene un corte A la derecha Semi rápido Cuidado con los obstáculos No te vayas a quedar Ahí estampado Como mariposa No 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 Eso Estamos aguantando Nos falta un poquito De velocidad Eso es lo que nos hace falta Cuidado con el punto de control Ok Cuidado con el coche policía Y este es del FBI Este es patrullero Y este es del FBI Es detectivo Ok ¿Qué coche va adelante? La verdad que no lo identifico Ah Es un Camaro Un Transant Un Pontiac Un Pontiac Transant Ese es el modelo Vamos 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 Ese puesto es mío Ok Estamos cerrando la primera vuelta Y el dominio es notorio Muy fácil Lo que tienes Tienes que tener muchísimo cuidado Es a la hora de girar No te vayas a saltar El punto de control Porque allí si se te va a complicar Muchísimo la carrera ¿De acuerdo? Es un circuito industrial Como puedes ver Tiene bastante sentido Tiene un aire Anifor Speed Muy fuerte Uy Lo que les había dicho Los obstáculos Mira, mira, mira Como me alcanzan rápidamente Eso Bien Cuando entras En la parte interna De la curva Tienes muchísima maniobrabilidad No puede ser Lo que les había dicho Si no estás pendiente Del punto de control Te lo saltas Y ahora vamos a ver Si podemos recuperar Todo eso Lo que hemos perdido Ataca siempre La parte interna De la curva Para tener más maniobrabilidad Y un poco más de tracción Más espacio Uy, uy, uy Ese empujón allí Casi me manda Fuera del punto Lo vuelve a hacer Ok, nos vamos ya Casi casi A la última vuelta Y no me queda Mucho espacio Para terminar Tengo que ganar Tenemos que ganar Porque de lo contrario Tenemos que repetir El circuito Uy, perdón No fue mi intención Pero lo hice a propósito Vamos Ahora sí Ya regresamos Al liderazgo De la carrera No me puedo Volver a saltar Otro punto de control Por eso sí Con elegancia Cerrando Haciendo derrapes Y Muy bien Buen circuito Muy entretenido Y es desafiante El sistema de curvas Si vi que hicimos El mejor tiempo de vuelta 1.118 Y nos dan El Falcon XA Del 72 También Muy buen coche Lo puedes convertir En el interceptor De Mad Max El guerrero del camino Ok, regresamos A México Ya hemos completado Lo más importante Ahora nos vienen Los campeonatos Estacionales Para luego terminar Haciendo el desafío Semanal Por Saturn No va a ser Nada complicado Entonces Vámonos Al campeonato Dice Nissan E Infinity Hasta El Infinity Y más allá Dice Ok, tenemos Dos carreras de velocidad Y un circuito Empezamos con el circuito Y podemos utilizar Wow O Nissan O Infinity Y como Infinity No tengo nada modificado Aparentemente En esa clase Entonces vamos a usar Un Nissan Ok, voy a usar El Silvia KS Aero Del 98 Porque Es un coche Que es muy económico También es muy fácil De reparar De modificar Y creo Que tiene un desempeño Muy, muy bueno También Porque es un coche Bastante ligero Así que vamos a ver Ideal para circuito Circuito de Emerald Vamos allá Y luego Voy a usar Otro Nissan Creo que voy a usar El Z El último Z Mira nada más Lo que les había dicho Muy buen desempeño Y ahí superamos Con tranquilidad No, qué barbaridad Son tres vueltas Con elegancia Estamos terminando El circuito Haciendo derrapes Elegantes Efectivo Vamos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Qué bien Y listo Concluimos Con muy buena potencia Y el dominio total Dos minutos Cincuenta y cinco Inversión total De este circuito Nos vamos a los otros Dos eventos de carrera Vamos a buscar El Nissan Z Y luego Regresamos con este Ya te voy a dar La configuración Tiene un desempeño Muy bueno Recuérdalo El Nissan Silvia KS Aero del 98 Ese es el modelo De coche Que tienes que buscar Ahí tienes la configuración En pantalla Ciento sesenta y cinco Doscientos cincuenta y nueve Cuatrocientos doce Muy elegante Mucha potencia Ok Ahora voy a usar El Z2023 Un coche también Que se porta Bastante bien No fue La gran cosa Con el lanzamiento Esperábamos Un poco más De desempeño Pero Bastante razonable Para este tipo De pruebas Así que Lo tiene todo Todo lo que hace falta Para que sea Competitivo A ver Eso es Mira, mira, mira Que bonita alineación De los Infiniti Que van adelante 12% de recorrido Este se va a pasar rápido Así que tenemos que ser efectivos Y no cometer errores Porque si no No vamos a poder ganar La carrera Vamos Y se rompe La alineación plateada Adiós Arrivederci Uy, uy, uy Me voy contra el muro No, no, sí No Bien Tienes que tener cuidado Porque como está mojado El asfalto Interfiere un poco Con la adherencia De las gomas Aunque le puse gomas También Todo terreno Perfil bajo Que ayuda bastante Con la atracción No te confíes Tampoco, eh Aunque el 42% Va a ser muy fácil Mira, nada más Con qué rapidez Este skin También lo consigues Allí en la biblioteca De la comunidad Por si te gusta De los correlones Escribe Romer Lorenzo En el creador Ya sea para buscar Los tuneos O para buscar skins Ok, vamos No, mira No tienen nada que hacer 60 y 70% ya Y... Listo Vamos Elegancia La de Francia 2 minutos 39 Muy bien O sea que En términos generales Haciendo Las 3 carreras De este campeonato Invertimos un poco Menos de 10 minutos Y listo Ya nos dieron Nuestra recompensa Continuamos Uy, tenemos una Un campeonato De pickups Y 4x4 Y vámonos Con el Berlinetta Ah, sí, sí Antes de que se me vaya a olvidar El código de tuneo Del Z2023 Ahí lo tienes en pantalla 557 815 097 Configuración integral Muy fácil De conducir Buena potencia Bastante rítmico Se desempeña Bastante bien Ahora sí Vamos al campeonato De las Berlinetas Carrera en el reservorio Solitario Vamos a ver Espero que sean 3 carreras de velocidad 1, 2 Ah, 2 carreras de velocidad Y un circuito En el estadio Bueno, se va a pasar rápido Tenemos el Audi RS6 Del 2003 Tenemos el Avant Del 95 Que sin duda Es mi favorito Y es el que vamos a usar Bueno, ya pueden observar Allí con la velocidad Y rapidez Que dominamos A este lote Mira nada más Mira qué belleza Ok, ahora estoy en el circuito Mostrándote el desempeño Es obviamente Impresionante Solo tienes que frenar Con tranquilidad No tendrás problema En superar A los privatares Vamos a ver Eso sí Cuidado Con la trazada Trata de evitar Allí los obstáculos Que puedan frenarte Y Y Adiós Arrivederci Amigo mío Nos vemos En la próxima carrera Está bastante fresca La vida Vamos Uy, qué pasó Me embocaron aquí Eso es Eso es Uy Vamos Muy fácil de conducir Y la inversión de tiempo Es bastante corta Así que se pasa El campeonato Muy rápido Con este coche El Audi RS2 Del 95 Ese es el modelo Así que recuérdalo Llevamos todos los puntos Nos llevamos Indictos Del campeonato Y la recompensa El Link & Co 03 Plus Del 2021 Que ya sabes Que lo vas a necesitar Para los tres eventos Publicitarios Ya tienes la configuración De tu neo Allí Y ya te voy a dar También la configuración De esta belleza Ahí está en pantalla 126 897 927 Tienes la configuración Clase B700 Muy buen coche De verdad que Se porta fenomenal Ya tengo los puntos Para desbloquear Los dos coches De esta temporada Pero todavía nos falta Un campeonato Y nos falta El desafío semanal Por satón Así que vamos a realizar El campeonato De las pick up Espero que sean Tres carreras de velocidad Con saltos acrobáticos Porque la verdad Es que eso es lo que más me gusta De las camionetas De las trocas Ok Vamos a ver Que tenemos a disposición Ok Tenemos dos carreras De velocidad Y un circuito Ok Tenemos para usar La Ford Bronco 2021 Tenemos La Super Duty F450 Tenemos La Ranger Raptor Tenemos La CK5 Tenemos La Bronco Del 75 Tenemos La Scout 800A Del 70 Que es Meta En esta categoría En esta clase Tenemos La 2500 Power Wagon 2017 Pero esta es una camioneta Muy difícil de controlar La Toyota Tacoma La TR2 TRD Pro Del 2019 Es una camioneta Que viene en el pase De coches Así que no lo voy a No lo voy a usar Si Definitivamente Me parece que La Bronco 2021 Tendría siendo La opción Idónea De acuerdo Pero también Es verdad Que la Scout 800A Del 70 Es El coche Que es más económico Se consigue en la feria Del automóvil Y es muy fácil De Muy económica De modificar Y aparte Es una camioneta Que se meta En esta clase Puedes ganar Los campeonatos Del abierto Horizon Con mucha facilidad En esta categoría Y escucha el sonido Del motor Solo escúchalo Y como es Relativamente Pequeña Es fácil De Meterla Que se escurra Allí Entre los Espacios De los puntos De los banderines Cuidado aquí Con el salto Vamos Mira Nada más Ok Ya estamos En el segundo puesto Detrás De Alex Vamos Lo que tienes que hacer Es que Preocuparte Por mantener La tracción No vas a necesitar Deslizarte mucho Para conseguir La estabilidad Mira Que facilidad Ya lo estoy alcanzando Reduce una marcha Para mantener Las revoluciones Arriba Mira 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 Nada más Eso es Y la suspensión Se adapta Maravillosamente Bien Vieron Esa transferencia Vieron Ese giro Allí Muy fácil Viene Un salto A la izquierda Eso Cuidado Con el coste De electricidad No queremos Mejar Sin Plus Agua 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 Aguato Uy 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 Bien Se mantiene Estable Se mantiene Muy estable Ahora viene Un salto Aprobático Y con eso Cerramos Esta primera Carrera Vamos Eso es Uy Cuidado Y Bien Aguantó Allá vienen Los demás Muy detrás Vienen los demás Vamos Entramos al estadio Y cerramos La carrera De baja Con Muy buena Estabilidad Ya lo viste Nos vamos A las otras dos Para cerrar Este campeonato Y hacer el desafío Semanal Eso es Uff Que barbaridad Lo vieron Mira nada más Con que estabilidad Se mete allí Hay un derrape Largo A la izquierda Vamos Hay que mantener El control Y trata De evitar Llevarte Los obstáculos Los pines De De bowling Para que no Te frene tanto Otro pequeño Derrape A la izquierda No te vayas A saltar El banderín El cupo de control Bien ¿Qué tal? Ja ja ¿Qué te parece? Sí Con estilo Listo Ahora sí Nos vamos A la última Carrera Pero creo que La última Sí la voy a hacer Con la Bronco 2022 2022 O 2023 40 puntos Acumulados Vamos por los otros 20 para llevarnos El campeonato Invictos Con 60 puntos Vamos Te voy a dar La configuración De esta belleza Y voy a hacer La última carrera Con la Bronco Ahí la tienes La configuración De la International 167 167-371-922 Una configuración Clase B Sirve para el abierto Horizon Ya te lo dije Y el desempeño Es Ya lo viste Impresionante Así que nos vamos Al último Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si da la talla Vamos Ahora se siente bien Vamos escalando Tiene una rampa Eso Vamos en el salto Vamos Tracción Tracción Échan esto un poco Eso Que buen rebase Ahora nos ponemos Aquí detrás De la International A ver Si la podemos Alcanzar Granamos Séptima marcha Guapo Ok Buen ya rato Vamos Cuidado con el punto de control El árbol El árbol El árbol Bien Vamos Ok Granamos Séptima de nuevo Dejamos que desarrolle 211 220 Vamos 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 Bien Está soportando Bastante bien Pequeño derrate Eso Buenísimo Vamos En medio de los obstáculos La barrera de piedras Estamos llegando al final Señores Parece que lo vamos a conseguir Eso Bien Vamos Bien Sin problema Vamos Llegamos al final Excelente cierre Muy buen desenlace Para este campeonato Sabía Que la Bronco Tenía lo que necesitábamos Para poder conseguir El dominio total Así que con eso Despedimos este campeonato Con 60 puntos Y la recompensa estacional Vamos a ver Que nos dieron La Prerunner F150 Del 2018 La de Verti Me parece bien Buena camioneta Nada del otro mundo Es más aspecto Que otra cosa Pero se ve Es divertida de conducir Ok señores Ya con eso Cerramos los campeonatos De México Les voy a dar La configuración De la Ford Bronco 2021 Allí la tienen en pantalla 849 376 468 Tienes la configuración Clase B700 Buen desempeño Buena maniobrabilidad Y para cerrar Entonces Ahora si Antes de reclamar Nuestros dos coches Exclusivos de otoño Tenemos El Lexus LFA Del 2010 Para hacer Los capítulos Del desafío semanal El primero dice Que hay que conducirlo Sacarlo del garaje Recorrer un par de metros Y será suficiente El segundo Maravíllate con la obra de arte Que supone el velocímetro De tu Lexus Mientras conduces A una velocidad De 322 kilómetros por hora O sea que Hay que conducir Dentro Del habitáculo Que se vea El tablero Y superar O alcanzar 322 kilómetros Epa, epa, epa Se me fue, se me fue Ok El tercero dice Vencer En dos eventos De circuito En carretera Con el Lexus Para eso se fabricó Ok Y por último Así que sacalo A dar un paseo De 32 kilómetros Wow 32 kilómetros Ok Vamos a buscar Nuestro Lexus Que lo tengo modificado En clase S1 Ok Ya sabes Lo único que tenemos que hacer Es recorrer un par de metros Y listo La segunda Hay que marcar Lo que ya dijimos 322 kilómetros Desde adentro del habitáculo Para eso vamos a hacer Un pequeño viaje A la autopista federal De Horizon Con la intención De tener todo el espacio necesario Para poder hacer el recorrido Sin tantos problemas Nos metemos acá adentro Donde tengamos una visión clara Del tablero Buscamos el El carril Correcto Y hay que evitar Chocar con el tráfico 315 324 Listo Completado El tercero Hay que ganar Dos circuitos Dos circuitos Regresamos a la parte de atrás Buscamos dos circuitos De asfalto Vamos a usar este El del estadio Y luego ganamos otro Vamos a revisar la dificultad Recuerda que puedes cambiar La dificultad De los privatares Si lo necesitas Yo voy a probar En modo invencible Que es normalmente Donde siempre corro En solitario Para agregarle Un poco de sazón A la experiencia En teoría Tendría que ganar La carrera Sin tantos problemas Pero hay que acostumbrarse Al coche El sonido Es espectacular Ahí me están bloqueando Vamos Hay que sacarse de encima Todos los privatares posibles En la primera vuelta Porque ellos siempre buscan La forma de Frenar un poco Tu ritmo Y eso hace que se despeguen Los líderes Con facilidad Son tres vueltas Tengo un margen De error muy pequeño Eso es Vamos Vamos Dame espacio Vamos Eso es Allá van Allá van Eso es Ven aquí Ahí se resiste El Lambo Eso Vamos Que buen rebase Sin lugar a dudas Es un coche Espectacular El F-EI Potencia de sobra Muy buen sonido Muy buena maniobrabilidad Uy Cuidado 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 Eso es Sí Uy Pero con que elegancia Mira que belleza De coche Tres minutos De inversión En este circuito Nos vamos al segundo Para ganarlo Mejor tiempo de vuelta 0-0-58 Vamos Ok Necesitamos ganar Otro circuito Upa Vamos 300.000 créditos Por el bolsillo Adicionales Ja ja Qué buena recompensa ¿No? Vamos Vamos Eso es Qué bonita transferencia Vamos 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 En tercer lugar Aunque así se puede Oh Vamos a la última vuelta, el último intento. Eso es. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buena victoria! Y tiene su dificultad. No ha sido tan sencillo. Dos minutos treinta y nueve y mejor tiempo de vuelta. Sí, cero cero cincuenta y uno ciento uno. Muy buen tiempo. ¡Vamos! Con eso se supone que ya deberíamos haber cumplido con el objetivo del desafío. Sí, efectivamente. ¡Listo! Ahora nos vamos al último capítulo. Cuarto y último. Como dice, sácalo a dar un paseo de treinta y dos kilómetros. ¿Ok? Entonces, desde el mapa, marcamos un punto distante. Hacemos un recorrido largo, a donde queramos. Vamos a seleccionar acá el aeródromo. Y observamos allí. Cuando sea seguro. En el minimapa que está marcando dieciséis kilómetros del punto A al punto B. Podemos hacer ese recorrido y luego... Y luego hacer uno más largo si queremos. En cuatrocientos metros... Sigue las indicaciones del GPS. Y cuando lleguemos a ese punto... Uy, 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 uy. Y cuando lleguemos a ese punto, hacemos otro nuevo. Hasta que te salga el mensaje de completado. Cuando salte el mensaje de completado, de que ya lo lograste, que hiciste el recorrido de los treinta y dos kilómetros, listo. Habrás completado el desafío semanal y te llevarás el premio. En cuatrocientos metros, da un giro cerrado a la derecha. Giro cerrado a la derecha. En cien metros, da un giro cerrado a la derecha. Has llegado a tu destino. Ok, ya llegamos al primer destino. Ok, entonces vamos a verificar acá en el cuadro cuántos kilómetros hemos recorrido. Efectivamente, ¿lo ves? Donde dice el progreso del capítulo. Hemos recorrido dieciséis punto cuatro kilómetros hasta ahora de los treinta y dos que necesitamos. Entonces, regresamos al mapa. Ya completamos el primer punto. Vagamos otro viaje. De acuerdo, vamos a colocarlo por acá. Ahora tenemos dieciocho kilómetros por delante. Suficiente. En doscientos metros, gira a la izquierda. Listo. Completado el desafío semanal. Recuerda, hasta que te salte el mensaje de completado, tienes que seguir haciendo tu recorrido. De acuerdo, así que ya te voy a dar la configuración de tu neo. En cuatrocientos metros, gira a la derecha. Del dos mil diez, para que puedas completar todos y cada uno de los capítulos allí mencionados. Allí lo tienes en pantalla. Código ciento once, setecientos dieciséis, trescientos cuatro. Una configuración espectacular que ayuda bastante con la potencia y con la estabilidad en las curvas. Así que no vas a tener ningún problema en superar todos y cada uno de los desafíos. Y con eso, señores, completamos todos los eventos de esta temporada. Estoy bastante satisfecho, la verdad. Así que ya lo que quedaron fueron algunas chucherías por allí. Nos llevamos al Grage Lingan Co. 02HB y el MGX Power, coche de Touring. Muy bueno en Motorsport también. Y listo, desafíos completados. Y nos vemos el próximo jueves con la temporada de invierno, estación seca. Tenemos el Hyundai i30N allí como coche exclusivo. Y tenemos nuevamente el Unicorn B2 también. Para quienes no lo tengan, un coche de derrape espectacular. De acuerdo, y vienen más pruebas, vienen más desafíos. Así que mis queridos corredores, espero que tengan allí lo que hace falta. Y tienen las configuraciones y que las puedan aprovechar. Para que sigan avanzando en este nuevo año lunar del dragón. Y bueno, mis corredores, mucha suerte. Y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!